Yo no canto la voz, yo no canto ilusiones, canto las penas con el dolor de mi sentimiento, canto las penas con el dolor de mi sentimiento. Yo no sé ni entiendo lo que es la felicidad, yo no conozco alegría sobre sufrimiento, yo no conozco alegría sobre sufrimiento. Yo no conozco alegría sobre sufrimiento.